¡Suscríbete! Se maravillaban por todo lo que hacían Los ciegos veían, los mudos daban gloria a Dios Se maravillaban por todo lo que hacían Aún el viento y la mar, su voz obedecían Ayer y hoy, es el mismo Dios Es el mismo poder, es el mismo amor Ayer y hoy Es el mismo Dios Es el mismo poder Es el mismo amor Ayer y hoy Es el mismo Dios Es el mismo poder Es el mismo amor Es el mismo amor Ayer y hoy Es el mismo Dios Es el mismo amor Ayer y hoy Es el mismo Dios Es el mismo Dios Es el mismo poder Es el mismo amor Ayer y hoy Ayer y hoy Es el mismo Dios Es el mismo Dios Es el mismo Dios Es el mismo Dios Y hoy Es el mismo Dios Es el mismo Dios Y hoy Es el mismo Dios Es el mismo Dios Es el mismo Dios Es el mismo Dios Una vez trabajando Oí una voz Es el mismo Dios Y esa voz Y esa voz Me decía No peques más Jesucristo ya viene En una nube blanca Jesucristo ya viene Jesucristo ya viene No peques más Vendrá el Señor Y a tu lado estará Y si tú le tocas De gozo inalpable También llorarás Garantiza victoria Garantiza victoria Garantiza victoria Garantiza victoria Yo fui comprado Por un precio Muy, muy grande Ese precio Fue la sangre Derramada En la cruz Yo fui comprado por un precio muy muy grande Ese precio fue la sangre derramada en la cruz Garantiza victoria, garantiza victoria Su sangre garantiza victoria, garantiza victoria Yo fui comprado por un precio muy muy grande Ese precio fue la sangre derramada en la cruz Yo fui comprado por un precio muy muy grande Ese precio fue la sangre derramada en la cruz Garantiza victoria, garantiza victoria Garantiza victoria, garantiza victoria Garantiza victoria, garantiza victoria 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 El valor es tu amor, la luna que me anuncia ya su paz, las estrellas con su hermoso resplandar. Si el rúgido del mar tu gran poder, el tronar de los tiempos es tu voz. Y haciendo la lluvia desnudar, sobre la tierra alimento tú me das. Te necesito Dios, te necesito. Te necesito Dios, te necesito. Para poder vivir te necesito. Y para ser feliz te necesito. Si el aire que respiro eres tú. El sol que me da su calor es tu amor. La luna que me anuncia ya su paz, las estrellas con su hermoso resplandar. Si el rúgido del mar su gran poder. El tronar de los tiempos es su voz. Y haciendo la lluvia descender, sobre la tierra alimento tú me das. Si el aire que respires tú. Si el aire que respira tú. Gracias por ver el video Gracias por ver el video En todo estás tú En las flores del campo En las grandes montañas En los ojos de un niño Veo tu poder En la inmensidad del espacio Las estrellas con su brillo Me dicen que ahí estás En el dulce trigar De un ave al volar En los montes En los mares Veo tu poder Música Hoy me puedo gozar Al saber que tú vives Y puedo contemplar Lo que tú has creado para mí En el viento que sopla En el sol con su brillo En el cielo estrellado Veo tu poder En la inmensidad En la inmensidad Del espacio Pero las estrellas con su brillo Me dicen que ahí estás En el dulce trigar De un ave al volar De un ave al volar Dicen que ahí estás Dicen que ahí estás En el dulce trigar De un ave al volar En los montes En los mares Veo tu poder Música 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 Oh señor Nuevamente a tus pies Quiero cantar Con el corazón Como antes Lo hiciera Sintiendo ese Coso inefable Dentro de mí El Espíritu Santo El Espíritu Santo Quiero ser cumplido Es el fuego que limpia Limpia mi ser El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu es Liberación Música También ahora También ahora Entrego el honor Alabanza Y todo mi ser Roca mía Escudo mío Jehová Jehová Dios Jehová Dios Jehová Kipo Su nombre es bendito El Espíritu Santo Abrirá mi vida El Espíritu Santo Quiero ser cumplido Es el fuego que limpia Es el fuego que limpia Limpia mi ser Es el fuego que limpia Es el fuego que limpia Limpia mi ser El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu es Liberación Liberación El Espíritu Santo Música El Espíritu Santo Alabanza La, 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 la Y silencio en su corazón Dios, Dios no existe Porque hay en el mundo tanto dolor Y el hombre hoy no tiene amor Pero yo creo en Dios Porque lo siento, lo siento en mi alma Siento su paz, su amor Que me ofrece y me da Y hoy soy feliz con él Pero yo creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Si aun el aire que respiro Él me lo da Creo en Dios Creo en Dios Lar, la, 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 la La, 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 la Pero yo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios Si aún el aire que respiro, Él me lo da Creo en Dios, creo en Dios Pero yo creo en Dios Creo en Dios, creo en Dios Si aún el aire que respiro, Él me lo da Creo en Dios, creo en Dios Pero yo creo en Dios Creo en Dios Creo en Dios Divino compañero Del camino Tu presencia siento yo Al transitar Tú has disipado Todo sofrerá Hoy tengo luz, la luz bendita de tu amor Quédate Señor Que se hace tarde Te ofrezco el corazón Para morir, hazlo tu morada Permanente Acéptalo, acéptalo Acéptalo, acéptalo Mi Salvador Amor 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 La sombra de la noche La sombra de la noche se aproxima Y en Dios, la sombra de la noche se aproxima Y en ella el tentador Acecheará No me dejes solo No me dejes solo Te ofrezco el corazón Te ofrezco el corazón Acéptalo, acéptalo Acéptalo, mi Salvador Amor 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 Digo, la jornada se hace corta, no habrá sed, ni el sol fatigará. Si en el mar las olas amenazan, tú sobre ellas majestuoso andarás. Quédate, Señor, que se hace tarde, te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi salvador. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi salvador. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi salvador. Quédate, Señor, que se hace tarde, te ofrezco el corazón. Música Si en dura tentación se encuentra tu vida Alza tu mirada al Señor Él te ayudará con todas sus fuerzas Por siempre Él te quiere ayudar Solo Cristo puede curar tus heridas Solo Cristo puede liberarte Solo Cristo puede Porque Él te ama tanto Convertir tu llanto en sonrisa Música El Señor nos da una nueva vida Un corazón lleno de amor Le entregue mi dolor Él me da su alegría Las puertas del cielo Él me abrió Solo Cristo puede curar tus heridas Solo Cristo puede liberarte Solo Cristo puede Porque Él te ama tanto Convertir tu llanto en sonrisa Yo vivo para Cristo Y seguiré sus pasos Cantaré porque Cristo Su vida dio por mí Cuando las pruebas Cuando las pruebas Tú te sentas La poca fe perdida Recuerda que su vida La dio Jesús por ti Solo Cristo puede curar tus heridas Solo Cristo puede liberarte Solo Cristo puede Porque Él te ama tanto Porque Él te ama tanto Convertir tu llanto en sonrisa Solo Cristo puede curar tus heridas Solo Cristo puede Solo Cristo puede Solo Cristo puede Solo Cristo puede Porque Él te ama tanto Convertir tu llanto en sonrisa ¡Suscríbete! 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 Cuando Jesucristo venga En las nubes con sus santos Como ladrón en la noche Su iglesia levantará Estás tú Estás tú Ya preparado Para irte con mi Cristo Si aún vives en tinieblas Cristo te ofrece la luz ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Ni que nada en el mundo separe un hogar soñado Que ninguna familia se albergue debajo del puente Ni que nada interfiere en la vida, en la paz de los dos Ni que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Ni que puedan vivir sin tener lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Ni que el hombre retrate en la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, feco y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor la familia, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la familia, amén 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 Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y el pan Que marido y mujer de rodilla contemplen sus hijos Que por ellos se encuentren la fuerza para continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más frío Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor la familia, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la familia, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la familia, amén 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 Gracias.